Hola, soy Rebeca, soy coach especializada en mujeres, soy formadora de la empresa AELLAS y quería deciros que deberíais hacer maestro de maestros. Yo acabo de salir y en una semana he rentabilizado ya el curso, ya he tenido ingresos, trabajan no solamente las herramientas para dar una formación de alto impacto, sino también trabajan tus creencias personales. Como siempre, una experiencia increíble que no debería dejar pasar. Muchas gracias.